También te obligó a abusar de mí. Me fui para el baño, cogí, partí una cuchilla de afeitar, saqué las hojas y me corté. Exactamente. Y cuando yo llegué a la casa, la encontré a ella encima del man. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Hoy nos encontramos con un gran artista, con un gran bailarín, con un excelente ser humano, con un excelente humorista de aquí de la ciudad de Cincelejo, mi hermano Nicolás TV. ¡Bravo! Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Y mi gente, papi, dispuesto a romperla hoy con usted en serio. Todo, mi padre, todo. A darle todo a usted. Sin pero en aliento. Sin pero en aliento. Ya te digo, ¿quién es Nicolás TV? ¿Cuál es la historia realmente de Nicolás TV? Y por eso, papi, te quise traer la piel. Y sin más preámbulos. No, mi rey. Darte las gracias. Darte las gracias por la invitación. A cada tu seguidora, a tu gente. Deseoso de estar aquí contigo. Una gran persona, un gran amigo que te conocía a través de la vida que llevo a recorrer de Cincelejo. Y bien. Bueno, cuéntale. Vamos a iniciar. Cuéntale a la gente, ¿de dónde nace Nicolás TV? Bueno, primordialmente, mi vida siempre ha sido el humor. O sea, yo siempre me he caracterizado. Desgraciadamente, tuve una infancia bastante dañina, bastante mala. Pasé por muchas cosas, maltrato psicológico. Muchas cosas que realmente dañaron mi vida cuando pequeño. Y yo creo que por medio de ese daño, surgió el ser feliz siempre. Ya, porque yo vi muchas veces maltrato hacia mi mamá, culpa de mi padrastro, el mundo de drogas, robos, matanzas, así, visto mucha muerte. Entonces, todo eso me causó un trauma psicológico al punto en que mi mamá me llevó para España. Pues sí, y en total que él, cuando yo me despierto de la cama, yo veo cuando mi padrastro está encima de mi prima y de mi mamá, mi prima llorando, ¿verdad? ¿Te estás abusando de tu prima? Ajá. ¿Tenía cuántos años de tu prima? Seis años. Seis años. Seis años. Seis, igual que yo, tenía seis añitos. Y, bueno, cuando yo veo la cuestión, yo me despierto, veo eso, él lo que me hace es que me calle y me quedé ahí sentado. Silencio. Exactamente. Bueno, y después de eso yo pasa el tiempo, ta, ta, ta. El señor, como que se enamoró de mí, no sé. No, eras un niño. Claro, y también te obligó a abusar de mí. ¿A abusar de ti? Sí, literal. ¿A los cuántos años? También, ya tenía yo ocho años. O sea, él abusó de ti. A los ocho años. Ahí comienza toda la cuestión del abuso. Toda la verdadera película. Sí, y sí, porque mi prima se la llevaron. Ella se la llevaron. Y él, no sé, él consumía droga, bazusco y toda esa vaina. ¿Nunca te dio? Sí. Cuando tenía, cuando empezó el abuso, conmigo, él me dio droga. Cocaína, literalmente. Papi. Hoy en día yo sé lo que es la cocaína. Pero en ese, a los ocho años, yo no sabía lo que era la cocaína. Me la dio a consumir. ¿A los ocho años? A los ocho años. Para que yo no sintiera dolor y vaina y tal. Y allá en España, pues, bueno, recorriendo, toda esa vaina, yo siempre he tenido, siempre he sido una persona como, como, desastrosa por la psicología que he vivido, las cosas que he vivido. Me volví muy adicto a consumir drogas. ¿Qué clase de droga? Todo tipo de drogas. Lo único que no, bueno, sí consumí cuando regresé aquí a Colombia. Pero esta sí, Rochi, MDA, Popper, cocaína, aquí en Colombia. Eso lo probé aquí en Colombia en un tiempo. Papi, déjame decirte que son poquitas las personas que prueban y hacen vicio y tienen la fuerza y la voluntad para salir con el bazooka. O sea, gracias a Dios. Eso no es bueno. Gracias a Dios, no, y no, eso no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios no, 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 quedé metido ahí porque fue un desliz una semana, tuve un problema, bueno, debido al problema psicológico, he tenido tendencia a suicida, he tenido psicólogo en España, me le pido varias veces a varios carros, mi mamá se lo puedes preguntar y ella te lo va a decir literalmente. ¿Qué sabes? Esa sí que tú. Sí, me corté allá en España. entré en depresión, una depresión súper grande, muy grande. Entonces, un día, cuando me llevaron para la casa, me recetaron unos medicamentos y mi mejor amiga iba todos los días a darme los medicamentos. Y entre la misma depresión, ella un día que fue a darme los medicamentos, allá se llama tranquimacil, o sea, es como una pastilla de un medicamento que viene aquí. Total, con tranquilizantes, tranquilizantes musculares, para uno estar relajado. Y ella se ha dado el bote y yo me tomé 50 pastillas, pero no me hacía el efecto que yo quería, que era matarme. Me fui para el baño, cogí, partí una cuchilla de afectar, saqué la soja y me corté. Acérquenme un poco la cámara ahí. Claro, y se alcanza a... Literal, esta fue la más profunda que me tocaron arterias ahí. Ahí se ve, ahí se ve todo. ¿Cuántos días demoraste hospitalizado? Con esto y el cuello, porque el cuello también, me rajé el cuello, me tuvieron que sacar partes de aquí, de la larga, que se me notan algunas cicatrices, manchas, para meterme aquí. Y estuve en coma, literal, en coma, dos semanas inmediato. Dos semanas inmediato. Literal. ¿Enísima? Sí, en coma, o sea, estaba muerto. Aquí a Colombia, vine para acá, para Colombia, otra vez volví a caer en las drogas. Nuevamente. Nuevamente. Me le tiré una mula, que eso lo sabe mucha gente. En una discoteca de aquí de Sincerejo, cogí a una persona con la que yo vivía, vivía con ella, y ella me engañó. Y estaba, yo fui a la casa, por el que yo vivía. O sea, te fui a infierno. Exactamente. Y cuando yo llegué a la casa, la encontré a ella, encima del man ahí, tragueteándole agua. Y uno dice, no, yo cuando, yo veo a la mujer mía con otro y la mato y tal. ¿Te acudiste a tu pareja? Ah, no. Haciendo. El delicioso. Delicioso con otro. Con otro y hueco. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Es lo que te digo, que uno dice, yo mato a mi mujer y yo la y tal. Mentira. O sea, yo me congelé. Yo entré, abrí la puerta, vivíamos en el Caribe. Entro, abro la puerta. Y yo veo la escena y mi reacción fue quedarme viendo. Ya, pendejo, o sea. Y el man me conocía. ¿Cómo te...? Ah, el man me conocía. El man sí es español y tal. Y se puso el pantalón y bajó por el primer piso y se voló. Oye, cogí la llave de la moto, bajé en la escalera, me monté la moto y me fui para casa aparte. Bueno, a la discoteca. Llegué a la discoteca, estaba con unos amigos, empecé a tomar, a consumir, a consumir, a consumir. Y se me chispoteó la cabeza y salí a la troncal, venía una mula y el pensamiento mío era... ¿Se destiparon a la mula? Y me le tiré con gracia y suerte que la mula no me absorbió, sino que me golpeó y me tiró, me sacó. Caí privadito. También caí en el hospital, me metieron una placa en la pierna, me partió la pierna, me metieron una placa y desperté en un centro asistencial de rehabilitación. Tuvo un tiempo que me retiré, pero ya la sociedad es candela. ¿La de Cristal viene para encima? Viene, viene, se viene. Venimos con los personajes, traigo un elenco nuevo, los del humor. Ya pronto van a conocer todos los personajes que hay. Está la Pocahontas, está la Gaviota, Cristal Blue. Y te tengo una primicia que te vas a dar cuenta, Cristal, es Cristal Blue, pero ahora viene con nuevo color. Con nuevo look. Viene reformada. A arrasarlo, porque me voy a arrasar con todo, porque Cristal viene a retar a muchas personas, porque por ahí hay muchas aparecidas, y va a estar por ahí, que quiere lo destronar a Cristal, pero Cristal... Viene la corona. La reina. La reina del humor. La reina, las potas. Ahí está la caballota. Entonces venimos con varios personajes, y muy pronto tenemos una presentación, y vienen muchos videos, muchas cosas buenas, y el de, gracias a Dios, todo el recorrido de mi vida, malo, Dios me trajo a este momento. En el que estamos contigo, en el que me estás haciendo esta entrevista, quiero agradecerte, porque siempre me has tendido la mano, siempre has estado ahí, a pesar de todo, y de todas las personas, nunca me ha dado la espalda, siempre me ha apoyado. Yo, desde el primer momento que me he seguido, yo dije, papi, este man tiene aliento, tienes aliento, y... 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 te recomiendo, de pana, que esa es tu línea, o sea... papi, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides... apuntas, bueno, por el que en realidad, esa es tu línea, y eres... para mí la empresa es un plato combinado bueno mi gente ya escucharon a nicolás tv que es parte de su historia porque faltaron muchísimas cosas que obviamente no dio el tiempo para resumirlo pero ya vendrán 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 contigo claro entonces mi página es nicolás tv pueden verla aquí para que la vean bien con k y con z nicolás tv y los del humor así que mi hermano fue un placer tenerte por acá y te deseo que la rompa en este 2021 vamos para adelante 2021, 22, 23, 30, 40 bueno mi gente gracias a todos por el apoyo que Dios los vendía grandemente y esto fue todo por el día de hoy un abrazo gracias mi gente pocahontas, viene pocahontas, viene la gaviota, cristal blue, el menor un elenco espectacular, espérenlo, espérenlo gracias 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 gracias